¡Yoshaaa! Un saludo especial para ChrisMertenZPIE2129 y a los miembros del canal, recuerden que pueden apoyar al canal por solo 10 pesitos al mes y para salir del próximo video solo comenten con la palabra clave, ¡Yoshaaa! Luego de ese necesario spam, abrimos este video con una evidente confirmación. Los personajes más débiles y por mucho son los soldados de Freezer, tanto a Pull como Raspberry. Sin embargo, y por raro que parezca, los más débiles no son los peores, y la explicación la descubriremos ahora mismo. Muy bien, comencemos con el razonamiento para este video. A diferencia de otros capítulos de Academia Z, los números aquí son arbitrarios debido a la diferencia de habilidades que posee cada personaje, y por ende son incomparables. Podríamos tomar en cuenta las estadísticas individuales de cada uno, sin embargo, por las mismas habilidades y programación de combos, la comparación sigue siendo injusta. Así que decidí usar el mismo método que con la peor transformación, usando como base las desventajas que tiene cada personaje para determinar el peor de todos, siendo lo más justo, ya que todos los personajes del juego tienen ventajas y desventajas que los mantienen medianamente balanceados. Con esto ya aclarado, tomemos como por ejemplo a los soldados de Freezer. Los personajes por mucho más débiles del juego, teniendo un daño mínimo, poca vida en el caso de Raspberry, este no cuenta con ataques definitivos y aunque a Pull sí, los dos tienen la desventaja de no poder romper la resistencia con ataque cargado, una desventaja que de momento solo he encontrado en estos dos. Otros dos personajes que comparten una misma debilidad son Videl y Mister Satan, los cuales no pueden usar ráfaga de ki cargada, de hecho Mister Satan no tiene siquiera ráfaga de ki, literal solo lanza piedras, tampoco tiene un ataque definitivo como tal y ni siquiera puede hacer desaparición Z, pero como dije antes esto lo compensa teniendo una respetable cantidad de vida y resistencia así como habilidades que son perfectas para el combate cuerpo a cuerpo, aun así como todos los que están en este video es porque es uno de los peores personajes, pero es lógico es Mister Satan. Desde una perspectiva personal algo muy grosero que yo creo es no solamente crear personajes inútiles sino cobrar un extra por ellos también, ese es el caso de Gohan Super Hero y Champa, ya que ambos son unos inútiles. Champa cumple como un personaje tipo tanque ya que tiene mucha resistencia y vida, pero sus habilidades lo perjudican más que ayudarlo, dejándolo expuesto y vulnerable a posibles ataques. De Gohan Super Hero ya hablé en su momento, pero reitero su inutilidad con un simple clip, el pendejo se hace para atrás a la hora de atacar, una completa idiotez ya que esto no funciona como una ventaja táctica como con otros personajes donde el ataque puede llegar por otro lado o desde la distancia, no, si este wey se hace para atrás el adversario puede hacerlo también y el ataque no se aplica o puedes hacer un bloqueo perfecto, obtener más tiempo de reacción para sonablear el contraataque y un largo etcétera que me hacen odiar y por mucho a este pinche Gohan. Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos, también que me puedes seguir en Twitch donde hago directos todos los martes y viernes, ahí jugamos muchísimos juegos entre ellos Fortnite y ya que lo mencionamos de favor usa mi código de creador ELRASCALY, en la tienda de Fortnite eso me ayudaría muchísimo pero aún con todo lo ya presentado el personaje más inútil es sorprendente pero a la vez decepcionante para mí, probé con prácticamente todos los personajes desde los más obvios en debilidad hasta unos poderosos que sorpresivamente resultaron bastante inútiles pero ya mencioné a los peores en cuanto a desventaja se refiere y ha llegado el momento de la verdad, el peor personaje del juego y me duele decirlo de todo corazón es Towa. Towa a pesar de su importancia en la historia de Shinoverse 1 y 2 y de su increíble diseño que hace creerla como waifu, la realidad es que es una completa inútil, no solo sus estadísticas son una desgracia, ella no tiene ninguna ventaja, literal ninguna, no tiene tanta vida, sus habilidades no hacen daño, sus combos aunque estéticamente estén chidos, son lentos en comparación a otros personajes, su ráfaga de ki cargada tampoco hace mucho daño pero si paraliza, todo esto nos demuestra que fue pensada más que un personaje del tipo soporte para misiones secundarias, por eso su habilidad definitiva regenera vida, pero es inútil si te la llevas como personaje principal y ni se diga en combates en línea, de hecho al jugar reto del suscriptor descubrí que los dados de Freezer son incluso mejores personajes de soporte que ella porque distraen enemigos y se te llegan a eliminar y te reviven rapidísimo, por ende ni siquiera es la mejor en el papel que se supone debe destacar ella. En conclusión, todos los personajes tienen sus desventajas y ventajas, pero entre ellos sí que hay unos mucho peores que otros, de hecho les pregunté a ustedes a través de Discord sobre el tema y varios de ustedes coinciden conmigo en cuanto a los personajes que salen en este vídeo, incluyendo a Toa, que aunque mejora un poco con su variante en Kini, sigue siendo por mucho la peor personaje del juego. Muchísimas gracias nuevamente a los miembros del canal, ya son tantos que incluso YouTube ya me permite darles una pestaña para destacarlos en el canal y espero que sigan creciendo para así poderles dar todavía más ventajas. Sin más, espero hayan disfrutado otro capítulo de Academia Z, yo soy Rascal y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!